¡Hola, hola! Para el que no me conoce, yo soy Joana Lombardi. Por favor, sígueme, dale like, suscríbete, comparte, comparte mi video. Hoy estoy por aquí. Miren, miren, miren dónde estará Joana Lombardi en este momento. Miren, 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 miren. Miren dónde estará, dónde estará. Qué ocurrencias. Pues, señoras, les cuento. Me vine hoy, 21 de enero, aquí a la iglesia Santa Inés de Cumaná. Santa Inés de Cumaná, patrona de Cumaná. Hoy, 21 de enero, se celebra el Día de la Patrona de Cumaná. Y estarán ustedes todos conmigo recorriendo este momento. Este momento que quiero brindarles al mundo para que vean, para que disfruten conmigo este día. 21 de enero, en Cumaná, la iglesia Santa Inés. Miren, 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 miren su campana. Allí está la campana de la iglesia. Y aquí está su reloj. Miren, estoy arriba. Arriba, arriba, en un lugar, cerquitica, casi dentro de la iglesia. Es como al lado. Es como, algo así como un castillo. Castillo de María de la Cabeza. Miren. Y si pueden ver desde aquí conmigo, miren esto. Que les muestro cerca. Está al fondo el castillo San Antonio de la Eminencia. Como ya les decía que estoy aquí, celebrando un día más. Un día más. De nuestra patrona de Cumaná, Santa Inés. 452 años se cumplen hoy, 21 de enero del 2024. En esta preciosa ciudad. Miren, Santa Inés. Santa Inés, patrona de Cumaná. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Mostrándoles. Lo que es. Toda la fe católica. Todos los que creemos en ella. Miren. Miren qué bello es esto. La creencia, señores. La fe católica. Miren. 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 ¡Suscríbete! 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 Divina, divina, divina Miren, miren todos estos techos Rojos Muy cerca De aquí De nuestra iglesia Santa Inés Patrona de Cumaná Qué bella Qué bella es Nuestra ciudad de Cumaná Cumaná, Estado Sucre, Venezuela Señores Muy pronto Subiré por aquí Por estas escaleras Que logran ver por aquí Y llegaré aquí arriba A grabarles Eso que ven allí Precioso que es Nuestro castillo Santa Gloria La Eminencia Seguimos aquí Aquí, aquí Ajá Miren, escuchen Eso es Un loro, señores Que acabo de escuchar aquí Al fondo Por aquí Ajá Por aquí, por aquí Pero no se ve Solo se escucha Se escuchó Un ruar, 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 ruar Lorito Nada más Bueno, aquí vamos a bajar Voy bajando 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 Y les voy mostrando Aquí voy bajando Voy bajando Bajando con ustedes Quiero que aprecien todo Todo, todo este video Y que lo compartan Recuerden Recuerdenlo Compartirlo Suscribirte Darle like Seguimos Miren, miren, miren Lo que dejé atrás Allá arriba Estaba yo Arriba, arriba Miren, estoy Espelucada Espelucada Por la brisa Pero Preciosa siempre Miren Mucha gente Mucha gente Dentro de la iglesia Bien, miren Lo que dejé atrás Donde estaba Allá arriba Montar Allá, allá arriba Estuve de montar Con todo eso Estuve subí Monté allá arriba A grabar La iglesia Santa Inés Para que todos Ustedes disfrutaran Como Lo que es La iglesia Y la celebración De nuestra padrona Esumana Santa Inés Chau La iglesia La iglesia La iglesia Quería grabarles a ustedes Lo que es La festividad Y la creencia De toda Nuestra gente De aquí De la ciudad De Comaná La iglesia 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 Compártelo Compártelo Deja todos Estos comentarios Y Espero que les haya gustado Todo mi video Aquí en la ciudad De Comaná Aquí en la ciudad De Comaná Hoy día Santa Inés 21 de enero Del 2024 Chau Hasta la próxima Chau A todos A todos A todos A todos Chau